Gracias a la tienda Matex Ball conoceremos a detalle el teclado Black Widow de la famada y reconocida marca gamer Razer. El teclado Black Widow tiene una presentación muy atractiva e interesante. En la parte frontal se muestra la imagen del teclado, dejando la parte de las flechas totalmente abierta para que puedas probar la calidad y la sensación que tendrás al presionar cada una de las teclas. En el reverso de la caja se encuentran las especificaciones y todos los detalles sobre las distintas bondades que posee este teclado. Una vez abierto el teclado viene con una cubierta cual protege el producto de cualquier tipo de daño. Debajo del teclado se encuentra un manual de usuario para que puedas aprender a sacar el máximo provecho a este producto. El teclado tiene un diseño muy agradable a la vista, con el icónico logotipo Razer en la parte inferior se ve muy elegante en cualquier escritorio. Uno de los aspectos más importantes de este teclado es que está pensado para uso totalmente extremo. De hecho las teclas son capaces de resistir hasta 80 millones de pulsaciones, lo cual quiere decir que este teclado será una inversión a largo plazo, ya que el Black Widow te va a durar por mucho tiempo. Cada una de las teclas cuenta con retroiluminación individual, además de efectos dinámicos. Los colores de las luces se pueden programar por una experiencia mucho más personalizada. Este procedimiento se lleva a través de Razer Synapse, del cual hablaremos un poco después. Aquí te muestro algunos de los detalles técnicos de este asombroso teclado Black Widow. 80 millones de pulsaciones de vida útil, combinación de 10 teclas con protección anti-ghosting, conectores de salida de audio y entrada de micro, cable de fibra trenzada, entre otros. Es recomendable registrarse en Razer Synapse, para esto analizarse un correo electrónico válido. Esto te sirve para activar todas las funciones del producto y actualizaciones de software. Tras la activación, todas las funciones estarán disponibles con o sin internet. Razer nunca defrauda en cuanto a sus productos. Como siempre es una de las mejores opciones en cuanto a productos gamer. Los efectos de luces que posee, especificaciones y larga vida útil, transforman este teclado en una gran opción de compra. El Black Widow es totalmente recomendado. Todos los productos Razer y muchos más accesorios gamer, los puedes encontrar exclusivamente en la tienda Matex Ball, en la avenida Calatayud número 640. Aquí abajo te da la dirección y los números para que te contactes.